Venimos ahora precisamente de visitar el mercadillo más grande de España, en Bonavista, donde hemos podido hablar con los comerciantes y donde hemos podido comprobar hasta qué punto el hastío es lo que más les caracteriza en estos momentos, con unos impuestos abusivos, con un abandono total, pero a la vez la esperanza de que el 23 de julio por fin podamos librarnos de ese peligro público que se llama Pedro Sánchez. Peligro público que se dedica a la mentira y que en su última declaración ha dicho que los pactos de la alternativa son una película tenebrosa. Y lo dice precisamente Pedro Sánchez, que ha convertido en tenebrosa la economía española para las familias. Lo dice Pedro Sánchez, que se ha convertido en tenebroso para las mujeres escarcelando violadores. Hoy, por culpa de las políticas de Pedro Sánchez, hay detrás de las esquinas de muchas ciudades individuos peligrosos que han sido escarcelados por este gobierno dispuestos a hacer daño a las mujeres. Y lo dice Pedro Sánchez y habla de pactos cuando no hay nada más tenebroso que los pactos de Pedro Sánchez durante esta legislatura. Por ejemplo, con los que pusieron una bomba en Reus, hiriendo a 34 personas, con los que pusieron una bomba en Vic, matando a 10 guardias civiles y con los que asesinaron a 21 españoles en Hipercor. Aquí lo único tenebroso, aquí lo único que es un peligro para la convivencia, para la prosperidad y para la unidad de los españoles es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.